Bienvenidos a Artistas No Musa. Con motivo del Día Nacional contra la Discriminación, entrevistamos a Publicitarias México para conocer más sobre la comunidad y también su labor dentro de la industria publicitaria. Es el primer grupo, nació como el primer grupo con perspectiva de género en Argentina y de ahí se fue expandiendo a varios países de Latinoamérica, como Ecuador, como República Dominicana, ahora en México y bueno, pues ahí en diferentes países. Y también, bueno, pues el proyecto es en parte pues encauzar a la publicidad a que haya más equidad, a que haya más lugares para mujeres directoras dentro de la industria, pero además a tener una industria que realmente nos represente como mujeres, ¿no? También eso es muy importante. Llegamos en un momento en el que las mujeres tenían también que decir como de, ah, pues yo también no me he dado cuenta como de estas cosas que yo hacía que no estaban bien y que ya es un momento en el que de repente hay más mujeres como yo publicistas que están hablando de este tema y que entre todas podemos como aprender y crear como esta industria más inclusiva y abierta. Prácticamente fue recibido bien porque es, es, hay que hablar de esto y cada vez nos damos cuenta que hay más mujeres que quieren no necesariamente hablar de cosas, pero sí cambiarlas, ¿no? Y ser justamente estas jefas o estas bravas, ¿no? O estas líderes que comienzan a hacer las cosas distintas en la publicidad y está chingón, pues no estar, no estar solas en este camino. La primera manera en la que se recibió de este lado fue, guau, por fin hay una tribu. En el feminismo se habla mucho de la importancia de hacer tribu y de tener una tribu de mujeres y hasta este momento, hasta publicitarias, no se percibía que fuéramos una tribu. Como dijo Caro, éramos una bola de muchas mujeres haciendo lo que podíamos para sobrevivir en la industria. Ahora sabemos que esta ola de mujeres se puede concentrar y tenemos las mismas visiones, las mismas ideales y las mismas ganas de hacer las cosas distintas como ya lo dijo Ale. Entonces, un poco eso. Primero que les diría que suena bastante lógico, pero a veces no lo es, es escuchar la conversación real. Afortunadamente ya hay muchas herramientas de escucha digital que te pueden ayudar a mapear cuál es la conversación real, ¿no? De qué en realidad te está hablando una chica en Twitter que se levanta todos los días a las cuatro de la mañana, atraviesa tres camiones y viene de la periferia, atraviesa tres camiones para llegar a trabajar a la Ciudad de México con miedo de que no la vayan a raptar, de que no la vayan a violar, de que no vaya a ser víctima de un feminicidio, ¿no? Entonces, allá hay muchísimas herramientas que te permiten tener esa escucha real, esa conversación real, esos insights reales, y no solo eso, sino ya como marca tu compromiso es traducir eso en una tensión, ¿no? ¿Cuál es la tensión detrás de todo esto? ¿Cuál es la tensión cultural que está viviendo esta gente, ¿no? Y ya tu tercer paso es dar soluciones, ¿no? O sea, dar soluciones a esa tensión cultural. A lo mejor, obviamente, pues las marcas no nos van a solucionar la vida y creo que también eso es algo que ellos lo tienen que tener claro, pero sí nos pueden dar un mensaje por lo menos para visibilizar esas tensiones, para poner sobre la mesa esas tensiones que normalmente no vemos. Y otra cosa que también diría es ya hay data ahí, ¿no? Ya sabemos que hay 10 feminicidios diarios, ya sabemos que hay una brecha de género de alrededor del 20-30%, ya sabemos que las mamás tenemos doble, triple jornada, o sea, también ya hay toda esa información, hay autoras increíbles que están hablando de teorías reales sistémicas, ¿no? Entonces, ahí es donde está esa información, ¿no? Es... por un lado, escuchar las conversaciones reales, ¿no? Y por otro lado, también, tomar esa data, esas autoras que ya están ahí hablando de estos temas y que lo están haciendo desde un punto de vista de un análisis académico, real, sistémico, y que, insisto, no es solo la opinión de quién está llevando esa marca, ¿no? No solo es la opinión de las personas que están detrás de esa marca que a lo mejor dicen, pero es que a mí no me ha tocado porque, pues, esto no sucede, ¿no? Entonces, creo que es escuchar, escuchar realmente, escuchar realmente lo que está sucediendo con las mujeres en México y documentarse muy bien, ¿no? Documentarse muy bien de toda esta data, de todas estas noticias y de todas estas autoras que llevan muchos años hablando del tema. Hubo una época en la publicidad y justo cuando empezó como el boom de social media en lo que muchas personas te decían, es que tú, como publicista, eres el target. Entonces, tú como target, ponte en el lugar y dinos, ¿tú qué harías? ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿No? Y si bien en temas de user experience es bueno esto para entender qué cosas le das like, qué cosas compartes y qué cosas no antes de generar contenido, se nos olvida como tres grandes gaps o layers que nosotros, como nosotras, nosotres, como publicistas, tenemos. Empezando con que, uno, el medio publicista es muy clasista. O sea, para bien o para mal, somos parte del 7% de la población que gana más de 8 mil pesos al mes, ¿no? Entonces, cuando se nos olvida que somos una industria muy privilegiada y, ojo, no es malo, o sea, no es que es algo negativo y que tengamos que latigarnos por ganar más de 10 mil pesos al mes, ¿no? Este, pero sí entender que muchas veces lo que nosotros creemos que es normal como publicistas para el 90% de la población en México no lo es y eso choca mucho con muchas ideas que a veces traemos, ¿no? Empezando con temas de género. Si nosotros como publicistas no estamos deconstruidos en lo básico que es nuestros privilegios, llegar a temas más, o que tenemos menos, o más interiorizados como temas de género, temas de razas, temas económicos, temas de roles, temas de educación, es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, creo que en este 2022 nuestro deber como publicista es cuestionarnos desde un punto de privilegios, ¿no? Hace mucho veíamos que había vacantes en donde decían si eres de la UNAM no puedes aplicar, es como ¿de qué hablas? La UNAM es la casa de estudios de México, no puedes decirle a la gente en donde que estudia en la UNAM que no puede solo porque no es una escuela de paga, o sea, el 80% de la población no puede pagar una escuela de paga. Entonces, creo que sí es muy importante que si los temas de género son muy complicados para cualquier publicista que está escuchando esto, empecemos desde el otro lado, ¿no? Empecemos a deconstruirnos entendiendo nuestros privilegios. ¿Quién soy yo como persona? ¿En dónde nací? ¿En dónde crecí? ¿En dónde estudié? ¿Estoy en la ciudad de México o estoy en provincia? Entonces, creo que eso es algo que estaría bueno que lo fomentáramos en todos los roles dentro de una agencia, no solo en creativo o en estrategia, sino en todos, ¿no? En planning, en cuentas, porque al final del día todos tenemos influencia en lo que se crea como publicidad. Ahí sumando un poco a Caro, creo que la palabra de construcción es la mejor palabra, pero como publicistas también, porque justo cuando mencionan esa parte de, nos decían que el target, que el focus group, que todo esto que ponía a las personas a las que nos estábamos dirigiendo como alguien que solamente iba a recibir el mensaje y consumir ya por recibir el mensaje, creo que eso es lo peor que nos ha hecho como industria en sí, porque tenemos que entender también como publicistas en general que no es un target, es una persona a la que le estamos hablando y poner en el centro a la persona y creo que también eso lo deben de entender las marcas. Ya no nos estamos dirigiendo a una masividad, sino a una persona en específico que tiene diversos problemas, que tiene una vida a lo mejor que es el siguiente nivel dentro de esta detección de insights y como dice Josh, o sea, la información ya está fuera, pero hay que entender que esa información al final, o esos números al final son personas y a esas son a las que les estamos hablando. Eso es, eso es, eso es importante. Quería sumar algo que es muy importante que la industria publicitaria esté representada por mujeres, o sea, que también haya mujeres dirigiendo, mujeres aportando a la creatividad, porque pues si no tenemos publicidad hecha por hombres donde nos dicen cómo pensar, qué hacer, qué decir y la verdad es que eso no nos representa, es muy importante sentirnos representadas y lo que está allá afuera que de verdad nos hable y sean insights que nos lleguen a nosotras para que sí los productos, toda la comunicación sea relevante para las mujeres y no tengamos como esta hegemonía de la mujer perfecta, ¿no? Que nos han hecho, que el patriarcado nos ha hecho, nos ha impuesto durante todos estos años. Creo que el primer punto es, justo como lo decía Josh, entender los contextos que existen porque no es solamente un tipo de discriminación, no hay mil tipos de discriminación hacia la mujer y nosotros como publicistas creo que tenemos esa responsabilidad ahora en el sentido de informarlo, informarnos y visibilizar esa diversidad de problemas que existen, ¿no? Entonces, concientizar creo que podría ser como un punto importante a nivel publicidad hacia las marcas y a nivel publicidad hacia los mensajes. Creo que también la parte de, justo como lo mencionaban, o sea, ser humildes en el sentido de ya no revictimizar a las mujeres, ya no enviar esos mensajes dirigidos a las mujeres porque ellas ya lo están viviendo al día a día, entonces no va a haber un comercial o un mensaje que les pueda decir esto es lo que estás viviendo porque ellas ya lo están viviendo, sino más bien cambiar ese mensaje y cambiar justo esa línea y entonces empezar a hablar a los que están discriminando también es importante, ¿no? Porque siempre en todos los temas de violencia hacia las mujeres, de discriminación hacia las mujeres o de cualquier problema que vaya dirigido hacia las mujeres, siempre es mujer, tienes que actuar así, mujer, si te hacen esto, reacciona así, mujer, vístete así para que entonces no te metas en este tipo de problemas y es como de ya, o sea, en lo personal yo como mujeres ya déjenme de decir qué tengo que hacer y mejor hacia afuera, edúquense las personas que están o vamos a tratar de educar a las personas que están haciendo ese mal o que están no aportando hacia que sea algo benéfico, ¿no? Entonces, creo que contextualizar, ser humildes en esa parte de la marca y por ejemplo yo que trabajo en medios, acercarse también a expertos en diferentes temas para que se asesore la marca, que se asesore la publicista o el publicista en eso en específico y tener una sensibilización buena hacia esos temas, creo que también es un punto importante a tratar dentro de esta construcción. Bueno, justamente el mazo como funciona es para hacernos las preguntas, ¿no? O sea, las preguntas necesarias que necesitamos en el sentido de cómo vamos a hacer que los equipos sean más inclusivos. Una serie de preguntas que nos ayudan a cuestionar, ¿no? O sea, en este caso es para publicidad, pero nos hacen preguntas como, por ejemplo, ¿quién toma las decisiones, no? Y es como, ah, ok, ¿quién toma las decisiones de esta idea? ¿Es algún puesto superior, o sea, digamos, o quién es? ¿Se escuchan a las demás personas? ¿Hay el equipo? Te empiezan como a preguntar bastantes cositas para que justamente digas, ah, ok, o sea, tal vez en este momento o en esta campaña o tal vez en mi equipo no estamos escuchando la opinión del trainee, ¿no? Entonces, básicamente el mazo de lo que nos ayuda es para comenzar a sembrar esa semillita y comenzar como a plantear la pregunta para que nosotros podamos saber, ah, ok, sí tenemos un equipo inclusivo, sí estamos siendo creatividad con perspectiva, pero justamente es para eso, ¿no? O sea, de esa forma funciona, es básicamente hacerte la pregunta, ¿no? porque como platicábamos hace un poquito, o sea, esto no es algo como que podemos asumir, como decir, ah, ok, somos mujeres, pues ya tenemos perspectiva de género, ¿no? O tengo hermanas o ya tengo perspectiva de género, ¿no? Que muchas veces ese es como uno de los principales problemas, ¿no? Que escuchamos por ahí de muchas personas que dicen, bueno, pues yo tengo hermanas, este, mamá, hija, por supuesto que tengo perspectiva de género porque piensan que es como si no te desearan el mal, ¿no? Y es como, no, espérate, es que es muy amplio, ¿no? O sea, no va por ahí. Pero es justo eso, o sea, comenzar a que las tarjetas nos ayuden a hacernos esa pregunta porque si no nos hacemos la pregunta, no podemos cambiar y si no nos hacemos esa pregunta que nos llega como de, ah, qué raro es esto, no podemos tener esas, esa gana de buscar y de saber un poquito más y de preguntar, entonces, ¿cómo debería de ser, ¿no? Entonces, es cierto, ¿por qué no escuchamos a esta persona? O es cierto, ¿por qué las decisiones no las toman en conjunto o no las, ¿quién, no? O sea, no se escuchan a todos, es, así funciona, este, nuestro, nuestro mazo. En este caso, con Master Cause, es justo plantear a diferentes mujeres que ya están en puestos de liderazgo a brindarnos, pues, todo lo que ellas saben y a la vez ayudar a otras causas, ¿no? Que en este caso vamos a, con las acciones que estamos creando, es para una fundación que se llama Piña Palmera y justo lo que estamos buscando es eso, ¿no? O sea, que a través de la educación y de la visibilización de más mujeres en puestos de liderazgo, pues, podamos crear vínculos entre, entre todas, ¿no? Que es sumamente importante. Entonces, para nosotros, impulsar todo este talento y sumar a más es parte de los valores de publicitarias, ¿no? Creo que es sumamente importante ayudar a otras o tres porque justo ahorita haciendo relación a todo lo que platicamos en toda esta charla, la publicidad es una industria muy elitista, es una industria sumamente difícil en la cual puedes entrar. Yo, Denise, vengo de una escuela pública. Obviamente, no estudié publicidad, sino una relación que me llevó a ser publicista hoy por hoy y mi camino ha sido sumamente duro en el sentido en el que he tenido que aprender el doble porque al final no tuvimos la misma educación. Entonces, mi consejo hacia estas publicistas que quizá no saben que van a ser publicistas es que luchen por lo que quieren, que sí hay espacio y estamos creando espacio, estamos tratando de visibilizar a todos y pues al final es eso, ¿no? Seguir el camino, seguir observando, contextualizando todo y obviamente pues también aprendiendo en la marcha, ¿no? A mí me gustaría decirle a las mujeres que no es cierto que la peor enemiga de otra mujer es una mujer y para constatarlo estamos todas aquí en este foro apoyándonos siendo la heroína una de la otra, amándonos una a la otra, admirándonos una a la otra, teniendo referentes grandiosísimas como jefas, como chicas que están en nuestros propios equipos, entonces pues no perpetúen eso y más bien fíjense en que pueden hacer compitas. No se dejen acallar por nadie, o sea, no se dejen acallar por alguien que les diga cómo deben de ser, o sea, sí hay que tomar la dirección y hay que tomar el rumbo por el que te va llevando como alguien más senior, pero eso no quiere decir que nos digan cómo ser mujeres, que nos digan cómo comportarnos, que nos corten las alas y como ya decían, bueno, pues no hay que ponernos entre nosotras y pues, o sea, siempre hay que seguir pues dándole como varios, pero haciendo lo mejor para que todas salgamos adelante y luchemos por romper la brecha salarial, romper como todos los, con todas las imposiciones del patriarcado y poco a poco pues irnos y verán entre todas. Creo que sería sean empáticas con ustedes mismas primero, respeten sus tiempos, respeten sus sentimientos, no se dejen justo como dice Jen, callar por nadie, no se digan ustedes mismas hay que exagerar de aires, pues déjalo pasar, al contrario, esa exageración y esa intensidad es la que creo yo nos mantiene en pie a pesar de todo lo que existe en contra de las mujeres en sí y que pues sí sean fuertes pero si no son fuertes también es válido y eso creo que cae en la empatía de también querernos en ese sentido y diría la fundadora de Kula la cual admiro mucho Ceci Palacios apapáchense mucho siempre y que nadie les diga pues que no es válido sentir en todo momento para seguir caminando y construir yo quisiera agregar lo que nos demanda Joss que es prioricen lo realmente importante en la vida sea lo que sea que para ustedes sea lo realmente importante construyendo un poco lo que decía ya pues eso o sea prioricen y yo diría muchas de las cosas que hacemos las hacemos con ustedes y por ustedes entonces ojalá hagamos que su carga sea más ligera y que lo que dejemos no lo tomen como una responsabilidad sino como una libertad de poder hacer las cosas de forma diferente para ustedes y para todos creo que el principal es colaboren este acérquense hagan unión hagan comunidad o sea porque eso creo yo que es lo que nos va a hacer diferentes y mejores o sea el aprender a no tener que estar siempre compitiendo sino realmente estar colaborando y ser este jugar en equipo o sea jugar en equipo es bien importante o sea tanto tanto para que las cosas jalen como para que también jalen nuestras carreras o sea nosotras este todo lo que los proyectos que tenemos o sea van a eso a jugar en equipo y podemos crecer cuando jugamos en equipo tenemos que si queremos ver a más mujeres en publicidad o en cualquier otra este profesión tenemos que hacerlo en equipo vamos a ir juntas esa es la verdad y la otra es disfruten también el proceso o sea esa es una parte el aprendizaje es bien chido es muy chido darnos cuenta de las cosas que no están tal vez que nos hacen como ese corto ese corto circuito pero yo creo que si lo disfrutamos y si aprendemos también como desde esas ganas ese amor por cambiar a contagiar a los demás puede ser como mucho más sencillo y digerible porque a veces pareciera que el discurso feminista es como muy frontal y la verdad es que no pues también viene o sea hay de todo pero pues también viene desde una parte de con mucho amor porque queremos cosas mejores para las que vienen queremos cosas mejores para nosotras mismas hubiéramos querido mejores cosas para nuestras mamás tal vez o sea no sé o sea pero también cuando a las otras personas les hacemos entender que todo esto lo hacemos desde un sentido de pues desde desde mucho amor o sea como que cambia o sea no es una no es una pelea es una colaboración que 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 tenemos que comenzar a a contagiar